Un visita a Pitruvquén, el presidente Gabriel Boric, condenó los ataques ocurridos en Quepe y Curacautín, asegurando que los responsables de estos hechos son una minoría, que serán perseguidos por el Estado como corresponde. El mandatario aseguró que pese a las amenazas dejadas en lienzos, ni a él ni a las autoridades los van a intimidar. El presidente anunció que los esfuerzos de su administración se van a centrar en tres ejes, inversión pública, diálogo y mejoramiento de la persecución policial, con el fin de mejorar la seguridad de la región. Las declaraciones se dan en el contexto de la inauguración del nuevo servicio de trenes Pitruvquén-Temuco. Este nuevo servicio funcionará entre las comunas para enfrentar la congestión vial entre ambas y la localidad de Freire. El tiempo de viaje será aproximadamente de 41 minutos, además tendrá seis horarios diarios, tres en cada dirección en hora punta, optimizando los recorridos en función de la demanda de pasajeros. Habían amenazas directas. A mí no me van a intimidar y no me cabe ninguna duda que a las autoridades de la zona tampoco las van a intimidar y a las comunidades pacíficas, que son las grandes mayorías de la Araucanía y el Bío Bío, no las van a intimidar tampoco. Ustedes, quienes realizan estos actos, son una pequeña minoría violenta que va a ser perseguida y castigada por el Estado como corresponde. Como gobierno, condenamos categóricamente estos hechos que no contribuyen en nada a la búsqueda de entendimiento y, por cierto, las mismas demandas que esos grupos plantean las alejan aún más.